Muchas gracias por acudir a esta primera de las inauguraciones. Falta, como es un edificio integral, falta también cuando se traslade recaudación de diputación. ¿Qué es lo que queríamos hacer? Lo que queremos hacer es una administración cada día más cercana al ciudadano, una administración cómoda, funcional. Ya les dijimos que hay muchos ciudadanos que hasta hace unos días tenían que ir a buscar en urbanismo, que está aquí al lado, una documentación que después tenían que ir a presentar en las antiguas instalaciones del Olapeche, y que después si tenía que reclamar algo tenía que volver a otro departamento del ayuntamiento. Al final el ciudadano tenía que ir a tres, dependiendo, si tenía que hacer algún tipo de gestión tenía que ir a tres sitios distintos. Y eso no es lógico. Ni es moderno, ni es funcional, ni se le da también al ciudadano el servicio que hay que dar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Modernizar la administración. El ciudadano hay que hacerse lo más rápido, ágil y moderno posible. Lo más funcional y además el mejor de las atenciones y el mejor de los servicios, la mayor calidad. Necesitamos que nuestros funcionarios, que los funcionarios del Ayuntamiento de Algeciras trabajen en las condiciones óptimas. Este edificio lo ha conseguido, lo ha logrado. Y además necesitamos que también el ciudadano se sienta lo mejor atendido posible y que se le haga perder el menos tiempo posible. Se ha modernizado no solo en instalaciones, si hoy vemos una parte de esas instalaciones, también se ha modernizado en cuanto a agilidad y en cuanto telemático el proceso de algunas de sus gestiones. Después tendrán a los técnicos para poderles explicar. Hoy damos un paso de gigante porque además el ciudadano muchas de las gestiones no necesita dentro de poco ni siquiera moverse de su propio despacho, de su propia casa porque podrá hacer esa comunicación con la administración, con las nuevas tecnologías. Pero ya les digo, racionalizar, modernizar, hacerlo más funcional, hacerlo más cómodo y al final también significa tiempo, incomodidades que evitas al ciudadano perder y también los funcionarios tienen mayor capacidad de dar una gestión aún más profesional de la que ya lo dan. Felicitar a Luis Ángel Fernández. Hace unos cuantos meses inauguramos la finalización del edificio. Hoy finalizamos la adecuación de una parte del edificio y creo que estamos dando un buen servicio y estamos cumpliendo con los objetivos y además estamos dándole al ciudadano lo que es nuestra obligación, más y mejor gobierno.